Durante los últimos meses, los nombres de Ángela Aguilar y Cristian Nodal han dado bastante de que hablar debido a su inesperada relación que a todas luces dio comienzo el pasado mes de junio. En medio de todos los rumores y especulaciones sobre su noviazgo, en redes sociales se comenzó a retomar un video en el que supuestamente da indicios de cómo ya existía algo entre los dos desde mediados del 2020. Cabe recordar que, recientemente la hija de Pepe Aguilar reavivó la controversia sobre el origen de su amorío con Nodal. Esto después de revelar durante una entrevista para ABC News que su ahora esposo le rompió el corazón hace un tiempo, sabes, pienso que siempre he sido una despechada. Creo que me han roto el corazón muchas veces desde muy pequeña. Entonces, tú sabes que sí, Cristian me rompió el corazón hace tiempo, pero ahora no está roto, está sanando, señaló. A escasos días de esa declaración, un usuario en TikTok publicó un fragmento de una entrevista que ambos artistas tuvieron a mediados del 2020, mientras se encontraban promocionando su sencillo Dime Cómo Quieres. En el video para Cuéntamelo Ya, hay un momento en el que la conductora pone nerviosa a Ángela tras una pregunta en particular. Durante la entrevista, misma que aún fue realizada por via Zoom por la pandemia COVID, se aprecia a ambos artistas en sus respectivas casas. En un tema ajeno a la canción, se le cuestionó a la hija de Pepe Aguilar sobre si tenía novio, pregunta que originó de manera instantánea el nerviosismo de Ángela, pues no supo qué contestar y voltea a la cámara como buscando aprobación de Nodal. Hay personas que me han escrito y así, pero, no, yo estoy muy enfocada, perdones que me están echando ojo. No obstante, otro de los aspectos que más llamó la atención fue la reacción de Christian, quien igual denota nerviosismo y opta por enfocar su mirada hacia otro lado. Incluso agachando la cabeza para posteriormente cubrirla con su gorra, hecho que para los usuarios y fanáticos, fue una manera de querer esconder algo o estuviera apenado. En cuanto a Ángela, sólo se limita a responder que por el momento no tenía relación alguna. Yo soy una persona muy privada y jamás voy a decir cuando tenga algo, ahorita no tengo nada. De igual manera, es importante señalar que, a las pocas semanas de dicha publicación, Nodal dio comienzo a su relación con la cantante de pop, Belinda, misma que terminó dos años después. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte y darle like, para más contenido.